Tres maneras de poder aumentar tu red móvil a 4G o 5G sin complicaciones En este video tutorial te explicaremos paso a paso de cómo aumentar tu red móvil a 4G y a 5G Lo primero que vamos a hacer es ubicar Google, luego vamos a escribir Daviesel como aparece en pantalla Luego nos vamos a la entrada que dice APPS Daviesel Y ahí vamos a poder encontrar lo que es esta aplicación que vamos a poder descargar Luego de haberla descargado, esta sería la primera opción Luego seleccionamos la primera opción que dice 4G o 5G Vamos a seleccionarla, luego le damos clic nuevamente a la opción verde Seleccionamos y nos aparecería lo que es este menú Ahora vamos a seleccionar la siguiente opción que dice LTE Vamos a seleccionar esa opción, luego vamos a bajar Vamos a bajar para poder seleccionar las siguientes configuraciones Vamos a seleccionar la opción que dice LTE Only Esa sería la primera opción que vamos a seleccionar en este video tutorial Luego de haberla seleccionado, vamos a hacer lo siguiente Vamos a habilitar el modo avión o modo vuelo Bueno vamos a bajar las notificaciones para poder activar esta opción Bajamos las notificaciones, luego le damos en activar Luego desactivamos para que se apliquen los cambios Luego vamos al segundo método que sería por código Lo siguiente que vamos a hacer en nuestro dispositivo es irnos a nuestro teclado Y vamos a escribir asterisco, numeral, asterisco, numeral 4636, numeral asterisco, numeral asterisco Y nos llevaría lo que es a este menú secreto Ya que hemos habilitado el menú secreto Nos vamos donde dice información de dispositivo Vamos a seleccionarla Y nos llevaría lo que es al mismo menú anterior Pero por código Vamos a seleccionar Ahora seleccionamos la opción LTE Only Esa es la que vamos a seleccionar Y vamos a hacer los mismos cambios La seleccionamos Luego de haberla seleccionado Vamos a bajar las notificaciones Y vamos a activar el modo vuelo o modo avión Lo desactivamos Lo volvemos a activar nuevamente Y vamos a hacer lo que es el siguiente paso Nos vamos lo que es ajuste Aquí vamos a seleccionar el método número 3 Nos vamos a conexiones Luego nos vamos donde dice red móvil Luego de haber seleccionado red móvil Se nos habilitarían todas las opciones red móvil Que tenemos disponible en nuestro dispositivo Vamos a seleccionarla Y como podemos ver Aquí tenemos 2G, 3G, 4G y 5G Vamos a seleccionar la primera opción Para que se puedan habilitar todas las opciones correctamente Luego de haber hecho eso Vamos a hacer el mismo proceso Vamos a bajar notificaciones Habilitamos modo avión Y desactivamos nuevamente Para que se apliquen los cambios Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Disfrutar nuestro dispositivo Para que se puedan aplicar todos los cambios Y ver resultados ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!